Y que le digo a la otra, como tú la llamas, que me voy contigo, que ya no me busque, que siga su vida, que se olvide de mí. No, no, y no, yo me voy con ella. Amigos de Extra, ¿cuántas personas han tomado viernes, sábados, domingos, lunes, jueves, todos los días con una canción que dice, ¿y qué le digo a la otra? Ustedes saben el resto, ¿no es cierto? Yo lo tengo en exclusiva a don Cecilio Alba. Maestro, ¿y qué le digo a la otra? Ah, no le digan nada. Cecilio, ¿esa canción la una vez le pidieron cinco veces que canta? En Italia, en Milano. Wow, 70 años de edad. Sí, señor. El primero de febrero cumplí 70 años. Y aquí estamos. Dándole a la música y al puro, ¿o no? Así es. Una vez me preguntaron, un babado yo creo que fue, me dice el animador, ¿qué hace para conservarse esa voz, para conservar esa voz? En puro. En alcohol, le dije. Oiga, curva peligrosa, ¿qué es eso? Cuéntame. Ah, el señor Franklin Cabrejo escribió esta canción. Eres una curva peligrosa, hay que manejarse con cuidado. Eres peligrosa, eres validosa, eres una curva peligrosa. Yo siempre, a todas partes del mundo donde he ido, he ido representando al Ecuador. Pues, son, los ecuatorianos son mi vida. Ellos me han dado su vida, un hombre a nivel, que puedo decir, mundial, porque hasta el Japón he ido a cantar. Cecilio, cerramos la nota cantando. A Tazagoya. A Tazagoya. A Tazagoya, cerramos la nota cantando. Usted me responde, ¿y qué le digo a la otra? Mira, es una historia. El hombre tenía dos trabajos en una disquera. En el día era ejecutivo de la disquera y en la noche era productor. Ya tenía que estar con los artistas grabando. Pues, no tenía hora de llegada. Cuando llegaba a la casa, la señora le reclamaba que ella inventó a la otra. Él estaba trabajando. Es que bien, ella inventó a la otra. Sí, sí, ella la inventó. Fue celos, sí, por los celos. Y el hombre ya cansado, llega a la casa por última vez y la señora le reclama. En vez de recibirlo con cariño, con amor, pues, le reclama, mucho reclama. Y él le dice, por favor, por favor, entiéndeme, caramba. Ya no quiero saber nada contigo. Estoy alto de tus caprichos. La otra, la otra, todo el tiempo la otra. La otra la creaste tú. Tú, sí, tú, con tu falta de afecto, cariño y comprensión que jamás me tuviste. ¿De qué te quejas? La casa, los muebles, todo se queda contigo. Solo me voy yo. Yo que nunca signifique nada para ti. Total, no pierdes nada, mis hijos. Pobrecitos, mis pequeñuelos, te los dejo. Porque no quiero que tengan otra madre. Porque para ellos, para ellos tú eres la mejor. ¿Algo más? Otra oportunidad. Tú estás loca. No me dejas reír. ¿Qué cosa? Que recién has comprendido que me quieres. Que podemos empezar de nuevo. Me estás pidiendo que me quede. Y que le digo a la otra. ¿Cómo tú la llamas? No, no, no. No, no. Si soy un borracho, si soy un petrino, si soy un periego, si soy un bandido, lo hago en mi mundo. Yo soy vagabundo.